Muy buenas noches, es un gusto Tenerlos aquí en la Casa C de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística Haciendo las 20 horas del día 20 de noviembre Y en el marco de uno de los festejos más importantes que existen en el país Creo que hoy fui testigo en la costa La gente sale a las calles, sigue saliendo a las calles Desde los niños hasta los adultos Al desfile de la parte relacionada con la Revolución Mexicana Y bueno, es una fecha memorable para todos los mexicanos Y es un gusto tener aquí a quien se le reconoce como una autoridad En el tema de la Revolución Mexicana A nuestro consorcio, el doctor Mario Aldana Rendón Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros Y le pediría al doctor José Sosimo Rosco Rosco Secretario de esta Benemérita institución Pueda conducir nuestra sesión académica de este día Muchas gracias La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco Asociación Civil Les da la bienvenida a esta sesión académica De hoy, martes 20 de noviembre de 2018 Para esto tenemos una conferencia Lo que fue y lo que no fue La Revolución Mexicana A cargo de nuestro consorcio Doctor Mario Alfonso Aldana Rendón Esta sesión académica se lleva a cabo bajo el siguiente orden del día Apertura de la sesión A cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros Lo cual ya se ha hecho En el presidium se encuentra el doctor Arturo Curiel Ballesteros Que es presidente de esta Benemérita institución El doctor Mario Alfonso Aldana Rendón Consocio y conferencista de esta noche Y su servidor, el de la voz Doctor José Sosimo Rosco Rosco, secretario general Bueno, voy a tener el agrado de presentar precisamente A nuestro conferencista de esta noche El doctor Mario Alfonso Aldana Rendón Pues es una persona destacada Jalisciense Bueno, ya tiene mucho tiempo aquí con nosotros Originalio de Nayarit Pero él es destacado precisamente en historia Maestro académico e investigador Y bueno, tengo los siguientes datos Licenciado en Historia He egresado de la Facultad de Filosofía y Letras De la Universidad de Guadalajara Con la tesis La Restauración de la República en Jalisco Doctor en Ciencias Sociales Por la Universidad de Guadalajara Con la tesis Manuel M. Diegues Y la Revolución Mexicana Como profesor He impartido clases En diversas instituciones Del Estado de Jalisco En 1976 Fue nombrado maestro investigador Del Instituto de Estudios Sociales De la Universidad de Guadalajara Fungió como director del mismo Del año 1983 Al año 1989 Es profesor investigador titular C En el Departamento de Estudios De los Movimientos Sociales DESMOS De la Universidad de Guadalajara Y actualmente imparte Historia de México En el Centro Universitario de Ciencias Sociales Y Humanidades También de nuestra Casa de Estudios Ha publicado numerosos ensayos históricos Monografías Artículos Y ha participado en diferentes congresos estatales Y nacionales Abordando temas relativos a la cuestión agraria Y a la Revolución Mexicana Desde la perspectiva de la historia local Ha sido comisionado Desde el año 2004 Para realizar una segunda edición De Historia de Jalisco Complementándola con un trabajo Sobre Jalisco En el siglo XX También trabaja en biografías políticas De personajes jaliscienses Bajo los títulos Liberales jaliscienses Y biografías políticas De Jalisco siglo XX Entre sus publicaciones Más importantes destacan Rebelión agraria de Manuel Osada Proyecto agrario Y lucha por la tierra En Jalisco El campo jalisciense Durante el porfiriato Historia de Jalisco Desarrollo económico De Jalisco Diccionario de la revolución De Jalisco Jalisco desde la revolución Jalisco Documentos de la revolución Y también la obra Revolución En las regiones Pues una persona conocedora Ampliamente en el tema De la revolución Y coincidentemente De este día En que se conmemora Dichos hechos Para En esta conferencia Cedemos la palabra Al doctor Mario Alfonso Aldana Rendón Conferencista de esta noche Lo que fue Lo que fue Y lo que no fue La revolución mexicana Bueno pues Muchas gracias doctor Muchas gracias A la sociedad de geografía Por su invitación Muchas gracias A todos ustedes Por estar aquí presentes Espero que Les cause Algo de Inquietud Lo que voy a decir Porque precisamente El título es Bastante sugestivo Lo que fue Y lo que no fue La revolución mexicana Comenzamos A 100 años Del movimiento social Un poquito más Desde luego Del movimiento social Que inició en 1910 Y concluyó En 1917 Con la promulgación De una nueva Constitución nacional Tras la evolución Mexicana Ha sido objeto De diferentes estudios Desde ángulos Distintos Y visiones Contrapuestas Desde las primeras Publicaciones Impulsados Por los participantes En esta gesta O sea Los coroneles Capitanes Y generales Que participaron En ella Y que escribieron Sus memorias Se hizo una primera Historiografía Basada en el recuerdo Y en una visión Partidista Es decir El que era Zapatista Escribía como Zapatista El que era villista Escribía a favor De los villistas Y esta es la primera Historiografía Que se va Apareciendo La historografía Del recuerdo Después viene El Estado El Estado A partir de Concalles Inventa Una revolución Un Estado Que se Identifica Con la revolución Y que todo lo que hace Ese Estado Es parte De lo grandioso De la revolución Mexicana A partir de 1968 Con la crisis Estudiantil Con los movimientos Joveniles En el mundo Y en México Los historiadores Empiezan a recuperar La revolución mexicana Como un objeto De estudio Y empiezan a ser De ella Un objeto Distante del Estado Y tratando de buscarlo Y estudiarlo más Como un objeto social Que como un objeto Político E ideológico Al servicio Del Estado Esto Le llamamos Esta La operación Rescate Por parte De los historiadores Hacia la revolución Estamos ahorita Viviendo una etapa De reescritura De la revolución Mexicana Hay muchos textos Hay muchos autores Y desde luego Muchos puntos de vista Ideológicos Podemos ver Historias De corte positivista Los hechos La visión Marxista De la lucha De clases La visión Novelística Cultural Las visiones Regionales Que es la mía Es decir La mía es una visión Regional Basada En el espacio Nacional Pero con Atención A lo que sucede O lo que no sucede En Jalisco Hay Muy buenas Biografías Últimamente Y desde luego Este Contamos Hoy Con un Numeroso Cantidad De libros En bagaje Valioso Que nos permite Comprender con mayor Certeza histórico Lo que fue Dicha Conmoción social A la cual Trataremos de responder Hoy En esta sesión A la pregunta De ¿Qué fue? O ¿Qué no fue? ¿Y qué no fue? La revolución mexicana El primer paso Es Analizar ¿Qué es una revolución? Y ello Nos lleva Al principal modelo Reconocido históricamente Que fue la revolución francesa En donde las clases medias La burguesía De manera violenta Pusieron fin A los privilegios De la nobleza El clero Y el ejército En Francia Defendiendo Frente al derecho Soberano del monarca La soberanía popular Y el poder De los ciudadanos Representados Por un sistema Republicano Y popular La revolución francesa Fue un movimiento Social violento Que puso fin Al caduco Régimen feudal Instaurado Históricamente Instaurando Históricamente Los sistemas Democráticos Y republicanos A partir De este suceso Las revoluciones Sociales Han sido definidas Como un violento Movimiento social Y político Que destruye Al régimen Anterior Y lo sustituye Por otro Completamente Distinto Alterando La estructura Social Y económica Anterior En su totalidad Que fue lo que Sucedió En Francia En la primera Década Del siglo XX Estallaron Al menos Tres revoluciones Al menos Tres Hubo más Pero Al menos Tres Movimientos Sociales Que han sido Definidos Como revoluciones La revolución Rusa La china Y la mexicana Si las Comparamos Encontraremos Algunas similitudes Y grandes Diferencias Las tres Naciones A principio Del siglo XX Vivieron Un proceso Incompleto De modernidad Económica Que depende Fundamentalmente De la inversión De capitales Extranjeros Conformando Lo que Hans Weber Tobler Define Como una Crisis De modernidad Esto es Desarrollos Urbanos Más o menos Pujantes Por ejemplo En México Tenemos desarrollos Urbanos Más o menos Pujantes En la ciudad De México En Puebla En Guadalajara En Monterrey Y en otras Ciudades En la parte Minera Del norte De México Y al mismo Tiempo Que se da Ese desarrollo Pujante Ese desarrollo Moderno Está Una estructura Tradicional Y empobrecida En el campo Entonces Tenemos Una transición Incompleta Tenemos Una modernidad Incompleta Se trata En las tres Casos De naciones Profundamente Agrarias Que viven Recurrentes Crises Agrícolas En donde Los campesinos Jugarán Un papel Muy importante En la destrucción Del viejo Régimen Sin embargo Las diferencias Marcaron El rumbo Histórico De estos Movimientos Sociales La revolución China Y la rusa Contaron Con organizaciones Liderazgo E ideologías Revolucionarias Basadas En las concepciones Marxistas Lo que no sucedió En México En consecuencia China y Rusia Superando numerosos Obstáculos Realizaron cambios Profundos En la sociedad Instaurando Un régimen Socialista Completamente Distinto Al capitalista Que tenían En México Los liderazgos Revolucionarios Jamás se plantearon La abolición Del capitalismo Y los actores Más radicales Como el magonismo Optaron Por el anarquismo Y la abolición De todo tipo De estado Y la construcción De una sociedad Basada en las Tesis anarquistas El movimiento Zapatista Por su parte Jamás logró Estructurar Un programa Político Que superara Su visión Localista Y nostálgica De su lucha Otra diferencia Fundamental Entre estas Revoluciones Fue que Tanto Rusia Como China Los contingentes Revolucionarios Eran voluntarios Que creían En un ideal En tanto Que las fuerzas Mexicanas Sobre todo Las constitucionalistas Y las villistas Eran contingentes Asalariados Que peleaban Por la paga Y no por Las reformas Sociales Convirtiéndose En fuerzas Neutrales Desde el punto De vista social De esta manera Tanto los jefes Mexicanos Sobre todo Los villistas Así como las masas Cambiaron sus Riquetudos sociales Por privilegios Y salarios Seguros Volvemos entonces A nuestra pregunta Inicial ¿Qué tipo de movimiento Fue la revolución Mexicana? Evidentemente No fue una revolución Desde el punto De vista De la concepción Clásica Y su significado Porque jamás Se plantearon Los líderes Un cambio radical De la estructura Social Económica Imperante Podemos Adelantar Entonces Dos explicaciones La que sostiene Enrique Semo Que considera El movimiento Social De 1910 Como parte De un ciclo De revoluciones Burguesas Que se sucedieron Que se sucedieron En nuestra historia Primero la independencia Que dio vida Al Estado Nación Después la reforma Que secularizó Y modernizó Secularizó El Estado Y promulgó Los derechos civiles Y finalmente La revolución Que modernizó El Estado Y la sociedad Mexicana Todo dentro Del sistema Capitalista La mexicana Sería entonces Si aceptamos La última revolución Burguesa Del siglo XX Por su parte El historiador México-Norteamericano Ramón Eduardo Ruiz Considera El movimiento Como una Gran rebelión Social-política En la que Diferentes grupos Luchan por el poder Más que por los Cambios Sociales Para comprender Entonces Lo que sucedió Entre 1910 A 1920 Perdón 1910 a 20 Debemos dar Un vistazo A la conformación Regional de nuestro País Porque de ella Se desprenden Influencias fundamentales Que marcaron Y siguen marcando Todavía en este momento El rumbo histórico De nuestra sociedad Sabemos que somos Una sociedad Multiregional Y multietnica Pero para el caso De esta reflexión En esta ocasión Nos concentraremos Solo en tres regiones Históricas Que jugaron Un papel relevante Durante la revolución El norte El sur Y la región Centro Occidente O sea Aquí Nosotros Y nuestros vecinos El norte Comprende una franja Que va desde Aproximadamente No me vayan a pelear Después de que Ahí no comiencen Aproximadamente Desde la ciudad De Culiacán Sinaloa Hasta el Golfo De México A la altura De la ciudad De Monterrey Nuevo León Es un amplio Territorio Marcado por el desierto Básicamente En donde la tierra Abunda Pero el agua Escasea Es un territorio Muy distante Del centro Del poder Colonial Sobre el cual Se instala El Estado Español Y sobre el cual El Estado Español No puede mantener Un control Político Efectivo Lo que reforzará El regionalismo Y la autonomía Tampoco la iglesia Pudo establecer Un dominio cultural E ideológico En aquella región Pues después De la expulsión De los jesuitas La presencia De otras órdenes Religiosas Fue muy marginal Lo que favoreció La aparición De las escuelas laicas Fíjense Aparecen las escuelas laicas Casi al final De la colonia En el norte A diferencia Del resto del país Las poblaciones nativas Del norte No fundaron Grandes centros De población Y permanecían Nómadas Moviéndose Largas distancias De colectando frutos Persiguiendo rebaños De bisontes Aunque los jesuitas Protegieron Las yaquis Y a los seris Durante el tiempo Que permanecieron En aquel territorio Numerosos pueblos Como los comanches Apaches Y otros grupos Se resistieron De manera violenta Al control colonial Y al gobierno Y a los gobiernos Mexicanos posteriores Lo que se tradujo En interminables Conflictos Y la convicción Entre los nuevos Pobladores De que esos grupos Indígenas Eran bárbaros Y que debían ser Extinguidos Violentamente La guerra Contra Estados Unidos Acercó la frontera Entre ambas naciones Lo que permitió Un libre flujo De la mano de obra La imitación La imitación De nuevas técnicas Para el cultivo Y el manejo Del agua El contacto Con personas De otra religión Y durante el porfiriato Una gran inversión Económica En toda la región Ferrocarriles Inversiones mineras Esta mano de obra La multitud de pueblos En el occidente La parte más baja De las comunidades indígenas Esto provocó Vamos a ver El centro occidente Que papel juega En esta parte El centro occidente Es el México mestizo Mayoritariamente Que comprende Una larga franja Territorial Que va desde Nayarit Hasta Puebla Aproximadamente Con centros urbanos Importantes Como la Ciudad de México Guadalajara Puebla Entre otros Que se alternan Con una economía agrícola Pero que dispone De una gran masa De trabajo Barata Una fuerza De trabajo Barata En el que Las haciendas Explotan Por medio De las tiendas De raya Y bajos salarios Jalisco Va a ser En 1910 El estado Que tenga Más peones En todo El país En todo el país Va a tener Alrededor de 800 mil Trabajadores Viviendo en el campo 400 mil peones Aproximadamente A los cuales Les pagaban 35 centavos diarios Era la parte Más explotada La parte más pobre De los trabajadores Del centro occidente Mucho Peor pagados Que en el norte Pero mejor tratados Que en el sur Las tradiciones españolas Aquí en el centro occidente Casi borraron Los usos Y costumbres Indígenas A través De un intenso Mestizaje Y el dominio Cultural e ideológico Abrumador De la iglesia católica Sobre multitud De pueblos Sin educación Y prácticamente Sin derechos Que aceptan Resignado Su destino Aquí En esta zona Los impulsos Renovadores Son muy débiles Ante la fuerza Del conservadurismo Tradicionalista Que aspira A conservar Una sociedad Basada En la doctrina Social católica Y su mayor foco De resistencia A los movimientos Revolucionarios Será el estado De Jalisco En donde La contrarrevolución Llegó a adquirir Un carácter De guerra santa Como sucedió En la guerra cristera Así las cosas Pues Era inevitable Que estas tres regiones Respondieran De manera distinta A los sucesos Que se habían desencadenado A partir de 1910 Si bien De 1904 A 1908 Se habían manifestado Algunos movimientos Rebeldes En contra del régimen Porfirista Encabezados por el Partido Liberal Mexicano Cuyo líder Era Ricardo Floyd Magón No fue sino Hasta la publicación De la entrevista De Porfirio Díaz Al periodista Norteamericano James Clinton En los primeros meses De 1908 En la que afirma Que la sociedad mexicana Está preparada Para vivir una democracia Plena Cuando el rumbo Político del país Empezó A dar los primeros Síntomas de cambio Como se había señalado Antes En el porfiriato Vivían dos estructuras Económicas y sociales Completamente Contradictorias Una estructura Moderna Urbana Ubicada En los principales Centros de población Y en los centros Mineros e industriales Y una estructura Agraria Tradicional En la que se desempeñaba Casi el 80% De la población La mayoría De ellos Peones Y trabajadores En las haciendas Seplotadas Y sumidas En la ignorancia Y el fanatismo La modernidad Económica Dio origen A una pequeña Población Ilustrada A la que François Javier Guerra Llama El nuevo pueblo Es decir En las ciudades Como Guadalajara Puebla Este Culiacán La ciudad de México Estos grupos Modernos Que se incorporaron A la modernidad Industrial Económica Tuvieron acceso A escuelas Entonces pudieron Estudiar Como ingenieros Como médicos Como abogados Se fue formando Una pequeña Clase intelectual Una pequeña Clase Este Pequeña Burguesa Moderna En términos Ideológicos En términos Culturales Sobre todo En las ciudades Esto no se daba En el campo Este fenómeno No se daba En el campo Entonces Este nuevo pueblo Son los actores Modernos Profesionistas Empleados Obreros Maestros Entre otros Que empiezan A cuestionar El régimen Político Imperante Estos nuevos Actores Se identifican Como ciudadanos Y aspiran A elecciones Libres Con voto Universal Y el fin Del gobierno De un solo Hombre Que ya nos Viene de nuevo Bueno Un siglo Después Este ¿Está bien? Francisco Y Madero Madero Miembro 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 de una Rica familia De Coahuila Retó los dichos De Porfirio Díaz Y lanzó su Candidatura A la presidencia Para las elecciones De 1910 Arropado Por numerosos Miembros Del nuevo pueblo Madero aspira A una renovación Del sistema Político Ofreciendo Una representación Política Real y efectiva Real y efectiva Para todos Los ciudadanos El ejercicio Pleno De los derechos Políticos El fin Del gobierno De un solo Hombre La efectividad Del voto Y la no Reelección ¿Qué es lo que Madero propone? Pues una reforma Política Al sistema Político Nada más No está Proponiendo Absolutamente Nada Profundo No obstante Lo moderado De sus propuestas El régimen Porfirista No estaba preparado Para enfrentar El reto Que Madero Le planteaba Y las elecciones Fueron manipuladas Para favorecer La reelección De Porfirio Díaz Madero entonces Escapa Se dirige A San Antonio De Texas Donde después De largas negociaciones Con su familia Muy rica Familia Que le pedía Ya Deja de hacer locuras Nos vas a mandar A la ruina Y sus Aliados Sus simpatizantes Que le decían Ya Francisco Ponte al frente De la revolución Ponte al frente Del movimiento Madero entonces Decide Darle la espalda A su familia Y Ponerse al frente De sus amigos Y convoca A un movimiento Armado Para el 20 de noviembre De 1910 En el que declara Nula las elecciones Ofrece a las comunidades Indígenas Con títulos Con títulos De propiedad Ofrece a las comunidades Indígenas Con títulos De propiedad Recuperarles las tierras Que los hacendados Las habían arrebatado Lo que alienta A Emiliano Zapata A sumarse A la rebelión El 20 de noviembre De 1910 Desde el 20 de noviembre De 1910 Al fin De la rebelión Maderista El 9 de mayo De 1912 En que fue tomada La pequeña Población De Ciudad Juárez Esta revolución De caballeros Así le llamaba José Vasconcelos Había pasado Casi inadvertida No solo En gran En gran parte Del país Si de aquí Los periódicos De la época Que dicen Madero ¿Cuál revolución? No hay revolución No se siente La revolución Al movimiento Se sumaron Fíjese bien Sectores De la burguesía norteña Como el exgobernador Abraham González El rico Hacendado José María Maitorena El rico No tan rico Como los Madero Pero Más rico Que Zapata Velustiano Carranza Y otros miembros De la élite Norteña Por lo que Este movimiento Ha sido Identificado Y calificado Como una ruptura Entre las élites Las élites Se Distanciaron Los ricos También se pelean Alguien diría Y este Los ricos Se distanciaron Sobre todo Los norteños Que estaban Muy molestos Con el centralismo Y Lo que vamos a ver Es el liderazgo Norteño De la burguesía Madero Carranza Obregón El propio Villa Es un Aspirante A burguesa A este movimiento Se sumaron Contingentes Magonistas Algunos grupos De vaqueros Comandados Por Pajual Orozco Y antiguos Bandoleros Seguidores De Doroteo Arango Que incluso Le robó Su nombre A su fallecido Jefe De la Gavilla El verdadero Francisco Villa El gabinete Porfirista Buscando calmar La situación Traicionó A su jefe Siempre En la revolución Y en toda La política La traición Está presente El gabinete Traiciona Porfirio Díaz Y le pide La renuncia Exige la renuncia A Díaz Y al vencimiento De Corral Lo que sucede El 25 de mayo En que Porfirio Díaz Inicia su viaje Su salida Hacia París En los llamados Tratados de Ciudad Juárez Se acordó Instalar un gobierno De transición Con un gabinete Formado por Maderistas Y porfiristas Y nuevas elecciones En seis meses El maderismo Al transar Con el viejo régimen Pretendió evitar Un costoso Y prolongado Conflicto social Pero ya era tarde Y como dijera Porfirio Díaz Camino a su exilio En Francia Madero Había soltado El tigre A ver Si lo podía Regresar A la jaula El maderismo Cometió el error De conservar Al viejo sistema En su totalidad Y aunque su jefe Ya no estaba Los viejos actores Tenían aún suficiente Poder para intentar Una restauración Las aguas alborotadas Preocuparon a otro Viejo actor político Que había convivido Relativamente en paz Con el porfiriato El clero católico Había estado Relativamente en paz Pero De pronto En mayo de 1912 Nos empieza A dar noticias De hecho El 11 de mayo En la ciudad de México Se funda El partido católico Nacional Instrumento del clero Para luchar Por el poder Por primera vez En la historia Por la vía democrática Y no por la vía Militar Y Con grandes Posibilidades De éxito Madero no solo Confió en el ejército Porfirista Sino que fracasó Rotundamente En convencer a Zapata De que la vía Para la justicia Era la ley Y los procesos Electorales El hacendado Norteño Fue incapaz De comprender La naturaleza De la lucha Zapatista O sea Del colectivismo Zapatista Y Zapata Va a ser un enemigo Más De Madero En muy poco tiempo Imaginen hablando Al norte En el norte La hacienda Predomina Es una hacienda Muy eficiente Muy productiva No se parece A las haciendas O las haciendas Del sur En donde la explotación Es la base Del trabajo No, allá son Maquinarias Al estilo norteamericano Tecnología Muy avanzada Y por lo tanto Este norte Este norte De haciendas Es un norte Muy productivo Y la gente Ve a la hacienda Como una fuente De riqueza No lo vemos Como en el centro Occidente O en el sur Como una fuente De explotación Donde la mano De obra Está siendo Explotada Por los salarios Las jornadas Etcétera Entonces Entre un hombre Tan rico Como Madero Y un Campesino Como Zapata Empezar a platicar De sus problemas Por la tierra Eran dos méxicos Completamente distintos Que no se pudieron Entender Madero Un don bócrata Y le dice Zapata Ve a las elecciones No, no, no Que elecciones Dice Yo no quiero elecciones Yo quiero Reparto de tierra Entonces Las regiones No se pueden comunicar ¿Por qué? Porque viven Historias distintas El norte Está apuntando A la modernidad Y el sur Está apuntando Hacia el pasado Quiere la justicia Que se le ha negado Y entonces Tenemos ahí Dos discursos Dos discursos Contrapuestos Que van a estar Presentes En la Revolución Madero fue Electo Presidente El 6 de noviembre De 1912 Y apenas Seis días después Zapata Con su plan de Ayala Se levantó en armas Y lo desconoció Como presidente Y jefe de la revolución Poco después Pascual Orozco Siguió el mismo Camino de la rebelión Al igual que el general Bernardo Reyes Al tiempo que Aparece otro actor La Casa del Obrero Mundial De Corte Anarquista Organizaba Masivos Movimientos De huelga Que pusieron en jaque Al gobierno Débil De El presidente Madero Eran demasiado Era demasiado Los viejos actores Buscaron su oportunidad Para derrocar Al gobierno Y el 9 de febrero De 1913 El general Manuel Bondragón Inició la rebelión En la que Culminó El 18 de febrero Con la traición De general Victoriano Huerta No digan que es de Jalisco Por favor Quien tomó presos Al presidente Y al vicepresidente José María Pino Suárez Quienes presentaron Su renuncia Y al presentar Su renuncia Abrieron el paso Al traidor Huerta Para ser electo Ilegalmente Como presidente Interino Madero y Pino Suárez Fueron asesinados Posteriormente El 23 de febrero Los viejos actores Es decir Los actores porfiristas Los actores del viejo régimen Habían ganado la batalla Al idealismo reformista Pero en su afán De revertir la historia Alentaron Un movimiento rebelde De mayor envergadura Perdón En este momento En el que estamos En el relato Es necesario Hacer un recuento Del panorama De los actores Colectivos Que se preparaban Para disputar El poder Desde el norte Bajo liderazgo De Minustiana Carranza Y con el apoyo De milicias Y liderazgos Sonorenses Vendrá una revolución Contra el gobierno Huertista Con el fin De restaurar La legalidad Constitucional El movimiento Se inscribe Dentro de los límites Del capitalismo Y recoge En alguna medida El proyecto Democrático De Madero Reforzado Reforzado Por el horizonte Del ideológico De orientación Liberal Nacionalista Y anticlerical Es decir La revolución Que viene del norte Es nacionalista Liberal Y anticlerical De esta coalición Norteña Va a surgir Una escisión Una ruptura En 1914 Cuando el general Francisco Villa Le dispute Liderazgo A Carranza Villa había pasado De ser un simple Bandido A un revolucionario Demostrando su agudeza Para aprovechar Las ventajas Que la revolución Le ofrecía Sin educación Formal Y ausente De toda disciplina Alentado Por algunos miembros De la familia Madero Que rechazaban El liderazgo De Carranza Por anteriores conflictos Entre ambas familias Villa no tardó En quererse manejar De manera independiente Y sacudirse Toda la influencia Carrancista Si bien El villismo Cuestionó La autoridad De Carranza Al villismo Le falló Un proyecto Le faltó Un proyecto De nación Y un plan De reformas sociales Que fuera más allá De su promesa De tierras Para los soldados La división Del norte Peleó Siempre Bajo la idea Que al triunfo Le entregarían Tierras Lo que No sucedió David Katz El biógrafo Más importante De Villa Señala que Cuando fue gobernador De Chihuahua En 1913 No hubo en el estado Cambios revolucionarios A favor de los campesinos Y por el contrario Las haciendas Que fueron expropiadas Fueron entregados A los generales Y compadres De Villa Para comprar Para comprar Su lealtad Creando una nueva Casta De terratenientes En el sur La revolución Capesina Se resistió A cualquier negociación Con el carrancismo Abriendo la posibilidad Para una futura Alianza Con los villistas La revolución Parecía crecer De rumbo Y los intereses Regionales Y las ambiciones Personales Auguraban la profundización De la violencia Sin más objetivo Que derrotar A los adversarios En esta sesión No puedo hablar De todo lo que Está sucediendo En otros estados Lo que está sucediendo En Durango Lo que está sucediendo En Chiapas Lo que está sucediendo En otros estados Es muy parecido A lo que se está Narrando Es una revolución Que está moviéndose Como una ola De violencia Incontrolada En medio De toda esta confusión El Partido Católico Inició La difusión De su pensamiento Y propuestas Para que los católicos Participaran activamente En la vida política Con el fin De restablecer La paz Y la tranquilidad social En su manifiesto Publicado En los primeros días De mayo De 1911 Identifican Al liberalismo Y al socialismo Como los grandes Miles que amenazaban Al país Justifican La propiedad privada Y las ganancias Del trabajo Como un derecho natural Es decir El capitalismo Está justificado Por el partido Católico Llama Este partido A la colaboración Entre las clases No al enfrentamiento No a la lucha De clases Sino a la colaboración Entre las clases A la armonía Entre trabajadores Y patrones A los pobres Aceptar Con resignación Su condición Y vivir con dignidad Sus miserias Su proyecto Para construir Una sociedad Basada en los principios Cristianos Advertía Que todo gobierno Emanaba de Dios Y las autoridades Deberían reconocer Este principio Para gobernar Y legislar En contra De la modernidad Y a favor De la moral cristiana Se plantean Desde luego Abolir la ley De reforma Reconocer El derecho De los católicos Para actuar Políticamente En defensa De sus creencias La enseñanza De la religión Católica En las escuelas Y la libertad De sufragio Estas ideas Al difundirse Tuvieron un gran efecto Entre las sociedades Sobre todo En el centro occidente Desde los púlpitos Los periódicos Católicos Curas Se llamaba votar Por el partido De Dios ¿Quién va a votar En contra del partido De Dios? A ver Díganme aquí Algunos de ustedes ¿Quién va a votar En contra del partido De Dios? Nadie ¿verdad? Entonces Bueno Ahí está uno Pero Si usted decía eso La iglesia Inmediatamente Lo ponía Lo ponía En una lista negra Y decía Este señor Está descomulgado Si es comerciante No compren Si es abogado No lo consulten Si es maestro Lo corran En fin Se empezó a vivir Una intolerancia Porque está muy Inteligente El término del partido Partido católico En una sociedad Como la mexicana En 1910 Donde Si ahorita Tenemos el 75% De católicos En 1910 Debe haber sido El 90 o el 95 O más Quién sabe Casi la totalidad Entonces Nadie puede Todos los liberales Eran católicos Todos los liberales Eran católicos Pero bueno Hablaban de la separación De la iglesia Y el estado Como una razón Política No como una razón De fe O de dogma Evidentemente Jalisco Hubo resultados Muy favorables Para el partido Católico Y en 1912 Ganaron El congreso Los 20 distritos Los 20 distritos Ni un congreso Hubo para ningún Otro partido Los 20 distritos Fueron para el partido Católico Y El gobernador José López Portillo Y Rojas Por el partido Católico También hubo triunfos En Zacatecas En Michoacán En Guanajuato En Colima En Puebla En México Y Chiapas El partido Católico Irrumpía Con una fuerza Política Capaz De Disputar El poder A la revolución Es lo que Es lo que Meyer no jamás dice Y es lo que Este La iglesia Jamás reconoce Este movimiento Era Un movimiento Que iba a disputarle A la revolución El poder De la sociedad Que después No le saliera Bueno es otra cosa Ahora bien Ante el huertismo Inicialmente El clero católico Mantuvo una prudente Distancia Pero con el avance De las tropas Carrancistas Y los llamados De huerta Perdón A reforzar La unidad nacional Porque ya los Estados Unidos Habían invadido Veracruz Se empezó A identificar A los revolucionarios O sea A los Carrancistas Como aliado Del protestantismo Norteamericano La famosa Doctrina Link Por John Link Representante Del gobierno De Gordon Wilson En México Supuestamente Pretendía imponer La cultura Anglosajona Y los norteños Honorenses Según narra José Vasconcelos En su novela La tormenta Coincidían Con este propósito De acabar Con la sociedad Con la cultura Latina Con el propósito De Permitir El reforzamiento Del protestantismo Entonces Ahora El púlpito Va a llenarse De Insultos Contra los Carrancistas Y los revolucionarios Porque son Los aliados Del protestantismo Son los nuevos Protestantes Que vienen Bárbaros Desde el norte Que vienen Este Para acabar Con la religión La iglesia Se dio cuenta De que no podía Mantener este discurso Antipontestante Porque necesitaba El apoyo De Estados Unidos El apoyo Diplomático De Estados Unidos 14 de sus Obispos Conforme avanza El carrancismo Se van del país Y se refugian En Estados Unidos Entonces Entonces Empiezan A plantear Una política Distinta Empiezan A hablar Y a pedir El apoyo Norteamericano Para que aquí Haya libertad De expresión Religiosa Y se acusa A los Constitucionalistas De perseguir De no estar A favor De La religión Católica A partir de 1914 Cuando El 8 de julio Entran los Constitucionalistas Guadalajara Va a haber un Escarceo Un enfrentamiento Profundo Entre La revolución Y los Actores Ligados Al partido Católico Y a partir De este momento En 1914 La iglesia Ya no va a llamar Por lo pronto A la lucha Armada Sino Al sacrificio Al martirio Y a la persecución Religiosa Va A oponerse A las leyes Va A mandar A su gente A que sea Golpeada Va a mandar A su gente A que sea Martirizada Y de esta Resistencia Activa Que se da A partir de 1914 Que se refuerza Con la promulgación De la constitución De 1917 Donde las Las protestas Son más fuertes Más violentas De esta resistencia Y de esta experiencia De lucha Va a sufrir Los Los liderazgos Que van a A A A Hacerlos Directrices De La rebelión Cristera Y ya van a tener Sus mártires Ya En El templo En agosto De 1914 Carranza llegó A la ciudad De México Huerta Victoriano Había abandonado El país Y el ejército Federal había sido Disuelto Pero atrás Había quedado Un serio conflicto Con el General Villa Y los Y los esfuerzos Carrancistas Por lograr Un acuerdo Con Zapata Fracasaron Ante la negativa De este Por reconocer A Carranza Como líder De la revolución La diferencia Entre Los caudillos Producto De antagonismos Personales Y de la lucha Por la hegemonía Llevó al final De cuentas A la conformación De dos grandes Facciones Que dirimieron Sus diferencias En el campo De batalla Por un lado El grupo Villa Zapata Que tenía una fuerte Inclinación Agradista Y sus jefes Mantenían Vínculos Estrechos Con los peones Y letrados Y agobiados Por la pobreza Que militaban En sus filas Esta orientación Rural Lleva a Villa Y a Zapata Siempre a sospechar De los Canacistas Veían en ellos La reencarnación De los nuevos Explotadores De los campesinos El carácter Rural Del villismo Y el zapatismo Limitaba sus visiones Para la construcción De un proyecto Nación Insertos En una problemática Agraria De sus respectivas Regiones Mostraron Muy poco interés Por las Cuestiones del Estado Por las cuestiones De construir Una sociedad Más allá De su hacienda De su comunidad Etcétera Veían a los políticos Con recelo Y los veían Siempre con sospecha Porque De los políticos Siempre habían recibido Malos tratos Los carrancistas Por su parte Tenían una orientación Más política Hacían mayor hincapié En el desarrollo Del poder Y los mecanismos De administración Del Estado Su definición Como constitucionalistas Pone en claro Desde el principio Su prioridad política En el seno Del carrancismo No faltaron posiciones Y propuestas Respecto a la cuestión Agraria Pero la cuestión Agraria Siempre fue considerada Como parte De un programa Amplio De desarrollo Industrial Y comercial Que condujera Al país A su independencia Económica Al final de cuentas A la hora En que los bandos Quedaron definidos Sobre los intereses De clase Es decir Entre los intereses De los campesinos Y los proletarios Contra la pequeña burguesía Y la gran burguesía O las posturas ideológicas Radicales Contra moderados Y conservadores No fueron las alianzas De clase Las que pebralecieron En la revolución Sino las alianzas Clientelistas Y regionales Y al momento De la ruptura Los cabecillas locales Se adhieren A uno De los caudillos Nacionales En defensa A uno O a otro De los caudillos Nacionales En defensa De sus intereses Particulares En estos casos No importó Ni la clase social Ni la ideología En este momento Las masas Irrumpen violentamente Del movimiento Pero no para hacerse Del control De la revolución Ni para definir Su destino Sino para poner La defensa De sus intereses En manos De un caudillo Las masas Combatientes Todos aquellos Participantes En la revolución Que no fueron Caudillos Reconocidos Ni intelectuales Provienen De los sectores Más pobres De la sociedad Y carecen De la capacidad Intelectual Para organizarse Como clase social Porque no saben Cuáles son Sus intereses Y porque no tienen Ni idea de conciencia De clase Entonces ponen Su destino En manos De los caudillos En este mas revuelto De intereses Pelearán Campesinos Contra campesinos Obreros Contra obreros Burgueses Contra burgueses En fin Con un todo Contra todos En una conmoción Social desenfrenada La conmoción Perdón La convención De aguascalientes Fue el último Intento Por llegar A un acuerdo Entre las partes Comienza Sus sesiones El 10 de octubre De 1914 Asisten delegados Villistas Carrancistas Y observadores Zapatistas Que acordaron Lo siguiente Si Carranza Y Villa Son el problema Carranza Queda desconocido Como jefe Del Primer jefe Del ejército Constitucionalista Y Villa Queda Desconocido Como jefe Como general De la división Del norte La convención Entonces Nombra como presidente Provisional Al general Eulalio Gutiérrez Pero este general No tiene tropas No tiene fuerza Por sí mismo Entonces Nombra al general Villa Como jefe De su ejército Convencionista Y evidentemente Carranza va a decir Bueno pues no estamos jugando O nos desconocen A los dos O no O no este Desconocen a ninguno Entonces Carranza Desconoce a la convención Se va Hacia Veracruz Y ahí Inicia Una Segunda etapa De la guerra civil El 6 de diciembre La ciudad de México Villa El general González Y Zapata Se toman una fotografía En Xochimilco En la ciudad de México Y acuerdan Luchar contra el Carrancismo Sin embargo Esta alianza De rancheros Norteños Los rancheros Son pequeños propietarios Que aspiran A ser hacendados Que aspiran A ser ricos En cambio Los comuneros Sureños No tienen Esa Esa visión Son comuneros Están en su Tradicional Uso de la tierra Para Rescatar Pocos beneficios No tienen La visión Capitalista Que tienen Los norteños Entonces Esta alianza Entre rancheros Norteños Villistas Y comuneros Zapatistas Fue más simbólica Que efectiva Y poco tiempo Después surgieron Las diferencias Entre los jefes De la convención Villa No quiso atacar A Carranza En Veracruz Y decidió Regresar Con sus tropas Al norte En donde El general Felipe Ángeles Había iniciado La campaña Contra los carrancistas Dejando A las tropas De Carranza Perdón A las tropas De Zapata Esa responsabilidad La de atacar A Carranza En Veracruz El zapatismo De naturaleza Indomable En la lucha De guerrillas No tuvo Jamás Capacidad Organización Y disciplina Para combatir Como ejército Ni voluntad Para pelear Fuera de sus terruños Con desgano Llegaron Hasta Puebla En donde A los primeros Cañonazos De las tropas De Obregón Emprendieron La retirada Hasta el estado De Morelos En donde El zapatismo Se refugió Y prácticamente Se disolvió El general González Por su parte Presidente De la convención Poco tiempo Después Abandona La ciudad De México Y se rinde Frente a las tropas Carrancistas Con ello El llamado Gobierno De la convención Se fue Desdibujando Hasta quedar En una simple Entelequia Dominada Por los Anarquistas Zapatistas A partir De los meses De abril Y hasta los Primeros Días de junio De 1915 Sucedieron Una serie De intensos Combates Entre villistas Y carrancistas Desde Jalisco Santana Catlán Hasta el estado De Guanajuato A partir De La batalla De Celaya Que le llaman Que durante Prácticamente Un mes Terminaron Con la derrota Fulminante De Villa Y los villistas Villa entonces Avanza Hacia el norte Se refugia En Sonora Y ahí Su amigo José María Maitorena El gobernador Le da La oportunidad De reconstruir Su ejército Pero lo persiguen Diegues Y Obregón Y lo vuelven A derrotar Allá En Sonora Con apenas Un puñado De seguidores Villa se interna En la sierra De Chihuahua De donde Siguió operando Como una fuerza Guerrillera Durante Su estancia En Veracruz En febrero De 1915 Carranza Se entrevistó Con los líderes De la anarquista Casa del Obrero Mundial Quienes ofrecieron Sumarse a la Casa Constitucionalista Con 10.000 Combatientes Obreros Que formarían 6 batallones Rojos Los cuales Jugaron un papel Muy relevante En la campaña Contra Villa A cambio De ello Carranza Permitiría Que la Com O sea La Casa Del Obrero Mundial Organizara Sindicatos En todo El país Lo que La convertiría En la Organización Obrera Más Podrosa ¿Por qué Fracasó La Alianza Campesina? ¿Y por qué Los obreros No lucharon En alianza Con los Campesinos Si ambos Pertenecen A las clases Explotadas? La revolución Mexicana Es un paradigma En contra De las Tesis Marxistas Las clases Explotadas Lucharon Contra Las clases Explotadas En primer lugar Los villistas Serán Completamente Ajenos A esta Noción De tierras Comunales Toda La vida Del norte Es una Vida De Colonias Militares Haciendas Pueblos Vigilantes En la Frontera Fronterizos En donde Combinan Ser Campesino Y soldado Al mismo Tiempo Y por lo Tanto Son Pequeños Propietarios Dueños De caballos De carabinas De pistolas Que se mueven Libremente Cosa Que en el sur Eso no sucede El sur La vida Comunal La tierra Este Tienen Una idea Nostálgica Localista Incluso Quieren Regresar En cierta manera Al pasado Y en ese sentido Son visiones Nostálgicas Que pertenecen Actores Del pasado Un zapatismo Que quiere Reparto De tierras No Para ser Moderno Sino para Recuperar Su identidad Perdida Recuperar Sus usos Y costumbres Y recuperar Sus lenguas Tradicionales Es decir Para Reintegrarse Como comunidad Indígena Y separarse De la sociedad Española Cosa que Hizo el ejército Zapatista Liberación Nacional En alguna medida Y es parte De algunas Políticas En el sur Entonces ¿Quiénes son Los obreros? Los obreros De la clase Del obrero mundial Actuaban a partir De una concepción Anarquista No socialista Y el anarquismo Se plantea Ante todo Tres Cosas Fundamentales Destruir El estado Todo tipo De estado Ni socialista Ni capitalista Ni Feudal Ni nada De eso Todo tipo De estado Destruir El capital Porque el capital Es Una forma De dominación Del individuo Por la cohesión Económica Y enfrentar A la iglesia Porque la iglesia Perdón La iglesia Es otra Coacción Ideológica Una dominación Ideológica Y como el anarquismo Cree en la libertad Del hombre Del individuo El objetivo Fundamental Es Acabar Con toda Dominación Con toda Dominación Individual Y en consecuencia Está contra La iglesia Contra Los capitalistas Y Contra El estado Hay Anarquistas Si En el zapatismo Está Antonio De Osoto Y Gama Jacinto Huitón Que son Importantes Anarquistas Que van a ser Los que se quedan Después con la Convención De Aguascalientes Pero Los miembros De la Casa De Abuelo Mundial Ven a los zapatistas Y a los campesinos Como Grupos De masas serviles Porque los ven Con sus escapularios Sus santos Sus curas De pueblo Detrás de ellos Y los anarquistas Se sienten Liberados Se sienten Superiores Intelectualmente Y Como decía En alguno De sus textos Ricardo Flores Magón Los anarquistas Cree que las masas Eran estúpidas Que se dejaban Arrastrar por un caudillo Que se dejaban Seguir por Cualquiera Y si cualquiera Les ofrecía Liberarlas Con eso Se irían Se podían ir Con villas Se podían ir Con zapatas Se podían ir Con carranza Pero nunca Escogerían por sí Mismo La libertad Individual De ser Por ellos mismos Libres Es decir Las masas Requieren de caudillos Y Tener caudillos Y querer ser libre No es posible Decía el magonismo Entonces Los anarquistas No Pueden hacer Una alianza Con quien No creen Con los que No tienen confianza Entonces Prefieren hacer La alianza Con quien Con la burguesía Carrancista ¿Por qué? ¿Por qué quieren Hacer una alianza Con la burguesía De Carranza Y de Obregón? Porque estos son Anticlericales Y cuando menos En eso Coinciden En que los Dos grupos Son anticlericales Y entonces Dicen Bueno Aquí podemos Encontrar Pero Hay un plan Secreto Por parte De la Casa Del Oro Mundial La idea Es hacer Una alianza Estratégica Y en el momento Oportuno Darle golpe De Estado Carranza Y derrocarlo Así que Para finales De 1915 Los dirigentes De la Casa Del Oro Mundial Pusieron en marcha Su estrategia Para derrocar Al gobierno Carrancista Sindicato De la Ciudad De México Empezaron a movilizarse En las fábricas Apostando A que la victoria Contra el capitalismo Lo iban a hacer Con las huelgas La autodefensa Las milicias Obreras Lo que fue Subiendo de tono Y los 10 mil Soldados De los batallones Rojos Ya estaban Licenciados Ya estaban En las calles Peleando Gritando Declarando A Carranza Traidor Y declarando La lucha Contra el Estado De esta manera Al Estado A Carranza No le quedó Otra cosa Que enfrentar La huelga En 1916 En julio De manera fuerte Represiva Tomaron presos A los líderes De la Casa De la Casa Mundial Se le declaró Subversiva Y fuera de la ley Y se le culminó A que se disolviera De esta manera De esta manera Una tercera revolución Que se estaba planteando Una revolución anarquista Se ve Ya estamos por terminar Tenemos que comentar Aunque sea de manera Muy breve Perdón La amenaza externa Que siempre estuvo acechando El destino de la revolución Nos referimos Nos referimos a la influencia De los gobiernos De Estados Unidos Que en todo momento Estuvo atento Al rumbo Esperando que el movimiento No se radicalizara Esperando que el movimiento Fuera controlado Y que no atentara Contra sus intereses En este caso Debemos recordar La infame actuación Del embajador Henry Lane Wilson Quien durante El levantamiento armado Contra Madero En la llamada Escena trágica En febrero de 1913 A los cuatro vientos Afirmaba Que el presidente Madero estaba loco Y debía ser encerrado En un manicomio Meses después El 21 de abril De 1914 Las tropas estadounidenses Se apoderaron Del puerto de Veracruz Que ante el abandono De las tropas huertistas Solo fue defendido Por unos cuantos cadetes De la escuela naval Y grupos civiles Que no pudieron hacer nada Ante el poderío De los invasores La opinión generalizada Por los historiadores Es que Estados Unidos Había manifestado Con esta intervención Su rechazo Al huertismo Pero nuevas investigaciones Han empezado A sacar Nuevos datos Y que La razón creciente De La invasión A Veracruz Fue por el Constante acercamiento Que Huerta Estaba teniendo Con el gobierno alemán Y estamos En 1914 Vísperas De la primera guerra mundial Y por lo tanto Estados Unidos Quería su frontera Tranquila En el sur Uno de los momentos Más tensos Del periodo Fue sin duda El ataque de Villa A la población De Columbus Nuevo México El 9 de marzo De 1916 Lo que estuvo A punto De desencadenar Una guerra Entre México Y Estados Unidos A causa De la intervención Armada De 40 mil Tropas norteamericanas Dirigidas por el Coronel John J. Pershing Que durante Varios meses Intentaron Capturar La Villa Sin poderlo hacer En este episodio Nuevas fuentes También advierten De la presencia De agentes Alemanes Tratando de provocar Un conflicto Militar Entre ambas naciones Con el fin De que Estados Unidos No participara En la guerra europea Que estaba en pleno desarrollo Tensión similar Se vivió en 1917 Con el famoso Telegrama Zimmerman El telegrama Zimmerman Seguramente La mayoría de ustedes Lo sabe Este Se le pide a México Perdón Se le pide a México Declarar la guerra A Estados Unidos Por parte de Alemania A cambio Alemania Derrotaría A Inglaterra A Francia En Europa Vandría En apoyo de México Y juntos Alemanes Y mexicanos Recuperaríamos Los terrenos De California Texas Nuevo México Y Arizona Fácil ¿Verdad? El 5 de febrero De 1917 Carranza Promulgó La nueva constitución Quedando así Concluidas Los dos grandes Propósitos Del constitucionalismo Derrocar al gobierno Usurpador Y restaurar El orden Constitucional La etapa armada El proceso Había concluido Y vendría El movimiento De la reconstrucción Nacional En los años Siguientes Así pues Concluyamos La mexicana No fue una Verdadera revolución Porque no se Planteó jamás Modificar el sistema Político Económico Social Imperante Y podemos Quedarnos Como lo expresara Enrique Semo Considerarla La última Revolución Burguesa Del siglo XX Entonces ¿Qué fue? Una revolución Política Social Una rebelión Política Como decía Ramón Eduardo Ruiz En realidad Fueron Varias Rebeliones Con dirigentes Y visiones Regionales Distintas Viejos Y nuevos Actores Se movilizaron A lo largo del territorio En defensa De sus intereses Particulares Más Con ímpetu Desbordado Que con ideas Y proyectos En cada estado La revolución Tiene su propia Historia Y esto es cierto En cada estado La revolución Tiene su propia Historia O La contrarrevolución Tiene su propia Historia Dependiendo De De como Lo veamos En cada estado La revolución Tiene su propia Historia Y se luchaba En algunos casos Por una nostalgia Comunal Como en el sur Por la defensa Del viejo régimen Por los porfiristas Contra las ideas Modernizadoras Por la iglesia Y la amenaza Del protestantismo Por la instalación De una sociedad Anarquista Por el poder De los nuevos caudillos En contra de la idea De Madero Y los agravios En fin Por la venganza Por los odios Por el odio Al vecino Por el odio Al hacendado Por el odio Al que está a un lado Porque se tenía armas Como dice Mariano Azuela En su novela Los de abajo ¿Por qué peleamos? Porque tenemos armas Y si tenemos armas Hay que usarlas ¿Para qué las queremos Si no Si no las usamos? Por venganza Agravios En fin La revolución Fue un gran remolino social Incluso hay una canción Incluso hay una canción Y una poesía Que ya habla Llegó al remolino Y nos levantó Cargado de violencia De traiciones De ambiciones Ideales rebasados E idealistas Dejados de lado Así fue de feo En medio De todo esto Caos Un grupo pequeño Pequeño Pero muy importante Mantuvo muy claro Del principio Cuál era el propósito De este movimiento La restauración Del orden El carrancismo Emerge así Como el gran constructor Del nuevo estado Nacional Y al promulgar La constitución De 1917 Se fincaron Las bases De una nueva Sociedad mexicana Que aspiraba A construir Lo siguiente Se dio Respuesta A los reclamos Del pasado Y las comunidades Indígenas Recuperaron sus tierras Y su personalidad Jurídica Se protegió La pequeña propiedad Aboliendo Los latifundios Y se decretó La propiedad social Para la creación De los ejidos Hacia el futuro Se garantizaron Los derechos Y las garantías Individuales El derecho De la educación Las reformas Laborales Y el estado Laico Finalmente Alentado por el Espíritu nacionalista Del carrancismo La nación Recuperó El dominio De sus riquezas Naturales Con la esperanza De construir Una ruta Independiente Para el desarrollo Y la prosperidad Muchas gracias Buenas noches Bien Continuando Agradecemos La presencia De nuestros Expresidentes Maestro Julio Alejandro Santillán Becerra El doctor Eduardo Velasco Buriseño Buenas noches Soy el ingeniero José Luis Ortiz Normario Una felicitación El tema Era la revolución No el congreso El congreso Ya era el final De la revolución Entonces Pues sí Y podríamos haber Hablado también De Manuel Diegues Y podríamos haber Hablado De Amado Aguirre Y podríamos haber Hablado De Gerardo Murillo Que también Estuvo ahí Metido En la Hay otros Jalicienses También metidos Ahí Creo que No había Tiempo Para Hacer Estos Señalamientos Tan específicos Y si no lo mencioné Bueno pues ni modo Una disculpa Muchas gracias Doctor Buenas noches Un punto clave En la Trascendencia De la revolución Fue El que Bernardo Reyes No haya Aceptado La El La Transmisión Del poder De Porfirio Díaz Lo mandó A un supuesto Viaje a Europa Y todos los Reyistas Se trasladaron Al madridismo ¿Cuál es su opinión? ¿Qué pasó ahí? Y segundo Todo Lo que influyó Estados Unidos En la revolución Tanto bloqueando Veracruz Tanto Dándole asilo A todos los Revolucionarios En San Antonio Por ejemplo El mismo Madero se fue a San Antonio ¿Por qué Inician allá Todos? ¿A quién le dio Armas Estados Unidos? Yo creo que fue El partícipe Número uno De la revolución Real El real Definidor De la revolución Gracias Hay una cosa Que en el ejército Se llama lealtad La lealtad Al caudillo Y Bernardo Reyes No se atrevió A darse paso De dejar de ser leal A su jefe Tenía muchos partidarios En Jalisco Tenía muchos partidarios En Jalisco En Nuevo León Donde había sido gobernador En la ciudad de México Era un hombre Que podía haber Transitado Un cambio de régimen Sin revolución La revolución La revolución Hubiera estallado Más adelante De todas maneras Pero el tránsito De Porfirio Díaz Hubiera sido Más tranquilo Pero Porfirio Díaz Ya tenía su candidato Y Porfirio Díaz Estuvo ocupado Por los científicos Con José Y Limantura Al frente Que tenían A Ramón Corral Como candidato O sea Eran los ricos Los poderosos Las élites Y este era un militar Que no Les gustaba Y al propio Porfirio Díaz No le hubiera gustado Dejar como herencia A otro caudillón militar Porque Era muy celoso En ese sentido Porfirio Entonces sí Pudo haber sucedido Ese cambio De manera pacífica Sí No todos los Los reyistas Se fueron al madrid Algunos Algunos No todos Ganador de Estados Unidos En la revolución Sí Pues le vende armas A todos Controla Controla los puertos Controla la tecnología Controla la información Al final Se enoja No bueno Eso ya nos manda A 30 años Después de la revolución Podemos hacer Podemos hacer Otra Otra conferencia Más adelante Pero Sobre el tema Pero Desde 1917 Cuando menos El artículo 27 Constitucional No lo querían Los norteamericanos Y menos En la idea Que tenía Carranza De hacerlo Este Retroactivo Para recuperar Los petróleos Las minas Y los yacimientos De riqueza natural Entonces Estados Unidos Sí estuvo atento Siempre Y entró a la primera guerra mundial Sabiendo que los mexicanos No íbamos a hacer Nada contra ellos Entonces Este No hay ningún problema Gracias Por nada Bien Pues un tema Muy extenso Y puede ser visto De diferentes Vertientes Y esta noche Pues ha sido Muy importante Por Por Todo ese tipo De actividades Este Académicas Conocimientos Que el doctor Mario Alfonso Aldana Rendón Nos ha regalado Nos ha pesamente Dado a conocer Sin duda También sus libros Doctor Son muy importantes ¿Cuál libro Podría recomendarnos Como el más importante Para el conocimiento De este tema Y dónde lo podemos consultar Ah caray Este es un comercial Bueno No estaba previsto Bueno A quien le interese Leer una versión Más amplia De De esto Que se acaba de oír Por ahí tenemos Algunos ejemplares Todavía De De un librito Que escribí Para mis alumnos Que se llama La revolución Abuelo del pájaro Que es un Pequeño folleto 70 páginas Y se aborda Esto Que estuvimos Viendo aquí Luego sinteticé De una manera Que bueno Pues este No podía tratar Todos los Y traté de hablar En términos De líneas generales O sea En un marco Más teórico Que específico De 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 elementos Este De hechos Particulares Así es que Si alguien le interesa Pon Rosy Ahí se los Ofrece Barato Gracias A continuación Tenemos entrega De un merecido Reconocimiento Por parte del Doctor Arturo Curiel Ballesteros Presidente De esta Benemérita Institución Sí Muchas gracias Señor Secretario Desde que Iniciamos Las labores Este año Esta junta Directiva Que me honro En presidir Identificamos Esta fecha Del 20 de Noviembre Como una fecha Clave En esta institución Identificamos Al doctor Mario Aldana Rendón Como un consocio Que buscábamos Hacerlo Presente En esta sesión Presente Su conocimiento Presente Su capacidad De diálogo Que hemos tenido Aquí Bueno Si quiero Agradecer Esta Aceptación Que haya tenido Doctor De estar con nosotros Y impartir Esta cátedra Con el título Que fue Y lo que no Fue La revolución Mexicana Quiero mencionar Que con este Trabajo Que hemos Escuchado El día de hoy El doctor Mario Aldana Rendón Cumple Con el compromiso De presentar Un trabajo Anual En esta Benemérita Institución Que desde Su fundación Ha sido El estudio Y la divulgación De la ciencia Y la cultura Y en el marco Del 185 Aniversario De la sociedad Mexicana De geografía Estadística Y el 154 Aniversario De nuestra Benemérita Institución Muchas gracias Doctor Mario Aldana Rendón Por su presencia En esta fecha Conmemorativa Tenemos a continuación Invitaciones Para ustedes Para nosotros También Este jueves 22 de noviembre A las 12 horas Del día En coordinación Con la UNIVA Y el Centro Latinoamericano De Desarrollo Sustentable De Chile Hay una presentación Del libro Miradas Voces E imágenes Latinoamericanas De la autoridad De nuestro invitado Andrés Marshall Bueno pues Tenemos también Ese mismo día A las 8 de la noche Jueves 22 De noviembre La presentación Del libro De Tequila Soy A donde la música A donde la música nos lleve A cargo de nuestros Consocios Maestra Alicia Rodríguez Pérez Compiladora Y el señor Francisco Javier Romero Montaño Presentador Luego el próximo Martes 27 de noviembre A las 20 horas Tenemos presentación De un libro Cartulario Es una muestra De letras Apotlenses A cargo de nuestros Consocios Arquitecto José Fernando González Castolo Él es compilador Y también participa Nuestra consocia Maestra Sara Velasco Gutiérrez Como dijimos Será la presentadora A continuación Esta benemérita Institución Nos invita A un breve convivio Desde luego Para nosotros Muy importante Y finalmente Tenemos En nuestra sesión Académica Del día de hoy El mensaje De clausura De esta actividad Académica Doctor Turcuriel Sí Muchas gracias Gracias a todos Por su presencia Quiero también Compartir con ustedes Un anuncio Y es que El doctor Mario Aldana No solamente Escribe de la revolución Sino escribe De los sucesos Más relevantes Que se han tenido En este territorio Y bueno Próximamente Vamos a tener El primer fascículo De la historia De la benemérita Sociedad de Geografía Estadística Del estado de Jalisco Y el primer fascículo Es precisamente El relato De hace 150 54 años De lo que existía Aquí Y que el doctor Mario Aldana Es el autor De este primer fascículo Así que También Gracias Adelantadas Por esta Por esta actividad Gracias a todos Por su presencia Y siendo Las 21 horas Con 20 minutos Del 20 de noviembre Del 2018 Declaramos Clausurada Nuestra sesión Académica Gracias 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 Gracias